Me gustaría oficiar al director regional del Serviu, producto de que un grupo de vecinos de Altos del Sol, que son un condominio de viviendas sociales que fue entregado hace solo dos meses y que las familias estaban bastante felices en el sector Punta Norte, sin embargo, recurridos los dos meses, lo que está sucediendo, presidente, es que las casas ya comienzan a mostrar deficiencia. Tienen algunos sectores las casas quebradas o tienen problemas con las puertas, con las ventanas, tienen problemas con los baños. Imagínense, los baños ya comenzaron a filtrarse dos meses después de haber sido entregadas. Esto, por supuesto, es una inversión millonaria de parte del gobierno que celebramos, pero que las constructoras tienen que hacer bien su pega y si es que no lo hacen bien, entonces el gobierno tiene que fiscalizar y, por ejemplo, hacer cobrar lo que está comprometido como garantía. Espero que el director del Serviu nos pueda responder qué situación se puede mejorar, cómo pueden hacer efectivas las garantías para que estas constructoras se hagan cargo de lo que construyeron y que hoy ya, dos meses después, está mostrando deficiencia y esto no puede ser. Gracias. Gracias.